Hemos continuado el día de la fecha con las audiencias en la etapa de declaración testimonial en la causa que se sigue contra el señor Paz, Fernando Marcelo, en razón de un homicidio simple por quien haber atentado contra la vida de su madre de crianza, no era madre biológica, no había una adopción legal tampoco, la señora Suárez Palmira, con quien convivían en la localidad de Los Quirogas donde ha ocurrido este hecho. La teoría del Ministerio Público Fiscal siempre ha sido la misma en función de que ha habido siempre una sola línea de investigación, una sola hipótesis que ha sido corroborada y manejada en conjunto con la División de Homicidios de la Ciudad de Lavanda de que el señor delante del personal de la División de Homicidios se autoincrimina como autor del presente hecho donde ha resultado la muerte de la víctima y del contexto vecinal surgía claramente que la señora no tenía relación de enemistad con nadie más, no tenía problemas con nadie que pueda haber atentado contra su vida y que la relación entre ellos como familia no era buena, o sea, la relación con su hijo no era buena, eso surge del contexto vecinal, que la señora tenía problemas con el hijo, que venía cansada de los distintos malos tratos físicos y verbales que sufría por parte del hijo y que culmina en este episodio. Supuestamente el hoy acusado, doctora, la empuja a esta mujer a un canal. De acuerdo a todo lo que se ha investigado, exactamente, sí. Antes de eso había supuestamente habido una discusión, esta persona lleva la fuerza a esta mujer ahí cerca de este canal. El canal era cercano donde ellos vivían, ha habido una discusión el día anterior previo a todas las discusiones que había anteriormente, o sea, era una cotidianidad la del hecho de las discusiones, incluso él ya ha estado detenido en el año 2014, este hecho es del 2019, por episodios de violencia en contra de esta señora. Él ya tenía una detención anterior, en ese momento era un delito leve, unas amenazas, lo cual ya marca los antecedentes de la mala relación que había entre las partes. O sea, el canal pasaba cerca de la casa, ¿no? Sí, creo que el canal estaba a 200 metros por ahí. ¿Y él la habría llevado a ese lugar? El canal estaba cerca de la parada de colectivo donde ellos estaban esperando el colectivo para venir a Santiago. ¿Por ahora faltan testigos en el juicio? Falta, sí, falta todavía terminar la etapa de declaraciones testimoniales, bueno, para continuar con lo que es la incorporación de documental y alegatos. Gracias. 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 Gracias.